Este martes 28 de junio del año 2022, la Gaceta Diario Oficial informó sobre la remoción del cargo a Eduard Centeno, quien fungía como titular del Ministerio Agropecuario. Mediante el acuerdo presidencial número 101-2022, el presidente de la República de Nicaragua, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política, acordó dejar sin efecto el nombramiento de Eduard Francisco Centeno al cargo de ministro del Ministerio Agropecuario, quien según los detalles de la Gaceta Diario Oficial, ejercía desde enero del 2017, es decir, un poco más de cinco años en el cargo. En la misma Gaceta Diario Oficial se conoció que nombraron a Isidro Antonio Rivera en el cargo de ministro del Ministerio Agropecuario, quien desde el 2017 fungía como viceministro de este sector, por lo tanto dejaron sin efecto su nombramiento como viceministro. Y en el acuerdo presidencial número 103-2022, se acordó aceptar la renuncia de Ana Marcia Celedón Avilés, al cargo de secretaria general del Ministerio Agropecuario, quien también ejercía este cargo desde el 2017. Actualmente se desconoce qué persona ocupará este cargo como secretaria general del Ministerio Agropecuario. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.